El camino hacia el voto femenino no fue un camino fácil, pero había comenzado muchísimo antes. En principio, la ley 13.010 que permite el voto femenino, si bien se celebra y se recuerda el 7 de septiembre, se promulgó el 9 de septiembre del año 1947 y se sancionó el 23 de septiembre de 1947. Eso permitió que el día 11 de noviembre de 1951, 3.050.000 mujeres pudieran votar, ejercer su derecho al voto. El camino no había sido fácil, había comenzado ya por el año 1889, donde tenemos a la figura de, y tenemos que recordarla, Cecilia Grierso en la primera médica, que con gran esfuerzo pudo lograr su título médico. Junto con ella, Julieta Lentieri y, por supuesto, Alicia Moró de Justo, que pudieron llegar a ocupar la banca de una senaduría, de una diputación, más allá de las luchas que tuvieron que hacer y las presentaciones judiciales en el año 1910 y 1911. América fue pionera, pero hubo una mujer, María Eva Duarte de Perón, que creó los centros cívicos femeninos, más de 3.500 centros cívicos en toda la República Argentina, donde las mujeres tenían un rol y un lugar y participación preponderante. Se comenzó una importante campaña para que las igualdades fueran una realidad y no será solamente una declamación. Es así que comenzó ese largo camino, ese largo proceso que ya se había dado en otros países de Europa y América del Norte, pero que no había llegado a nuestra América. Argentina fue pionera de la mano del gobierno de Juan Domingo Perón y María Eva Duarte de Perón.